Francisco Chivata La difteria. La difteria es una infección causada por la bacteria Corinebacterium dipteriae o vacilo de cleft lofer. Los síntomas suelen aparecer de forma bastante gradual, comenzando con dolor de garganta y fiebre. En casos graves se desarrolla una mancha gris o blanca en la garganta. Esto puede bloquear las vías respiratorias y crear una tos seca, como en el croup. El cuello puede hincharse en parte debido al agrandamiento de los ganglios linfáticos. También existe una forma de difteria que afecta la piel, los ojos o los genitales. Las complicaciones pueden incluir miocarditis, inflamación de los nervios, problemas renales y problemas de sangrado debido a niveles bajos de plaquetas. Signos y síntomas. Los síntomas de la difteria generalmente comienzan de 2 a 7 días después de la infección. Los síntomas de la difteria incluyen fiebre de 38 grados o más, resfriado, fatiga, colorización azulada de la piel, cianosis, dolor de garganta, ronquera, tos, dolor de cabeza, dificultad para tragar, dolor al tragar, dificultad para respirar, respiración rápida, secreción nasal maloliente y manchada de sangre, y linfadenopatía. En 2 o 3 días, la difteria puede destruir los tejidos sanos del sistema respiratorio. El tejido muerto forma una capa gris gruesa que puede acumularse en la garganta o la nariz. Esta capa gris gruesa se llama pseudomembrana. Puede cubrir los tejidos de la nariz, las amígdalas, la laringe y la garganta, lo que dificulta mucho la respiración y la deglución. Los síntomas también pueden incluir arritmias cardíacas, miocarditis, parálisis de nervios craneales y periféricos. La transmisión de la difteria de persona a persona generalmente ocurre a través del aire cuando una persona infectada tose o estornuda. La inhalación de partículas liberadas por el individuo infectado conducen a la infección. El contacto con cualquier lesión en la piel también puede conducir a la transmisión de difteria, pero esto es poco común. También puede ocurrir infecciones indirectas. Si una persona infectada toca una superficie u objeto, ese objeto quedaría contaminado con la bacteria. Prevención La mejor prevención es la vacuna. Tratamiento La enfermedad es manejable, pero en casos muy graves los ganglios linfáticos del cuello pueden inflamarse y es más difícil respirar y tragar. Las personas en esta etapa deben buscar atención médica inmediata, ya que la obstrucción en la garganta puede requerir intubación o traquetomía. Lo mejor que se puede hacer para combatir esta enfermedad es vacunarse.